Bueno, hoy hemos consultado a Cepudo y la respuesta que hemos obtenido es que esta ONG sigue estudiando si acepta o no esa propuesta de ser la administradora de estos millonarios recursos para construir 100 obras de infraestructura de la Secretaría de Salud. El decreto dice que Cepudo se va a encargar de administrar los recursos que serán transferidos por la Secretaría de Salud pero Cepudo nos ha dicho en principio esta tarde que ellos siguen estudiando que no han aceptado todavía canalizar o administrar estos fondos para construir esas obras que requiere la Secretaría de Salud. Suyapa Figueroa, la expresidenta del Colegio Médico, cuestiona esta decisión legislativa. Es un decreto que se aprobó en el mes de diciembre en el Congreso Nacional de la República. Y siempre en materia de salud, el expresidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andy Adolfo Facucé, denunció que el actual gobierno está terminando de matar al Instituto Hondureño de Seguridad Social. El periodista Carlos Soto nos dice por qué. El expresidente de la Asociación Hondureña de Industriales, Adolfo Facucé, denunció a la administración Castro. A través de Twitter expresó, El gobierno socialista de Libre está terminando con el Instituto Hondureño de Seguridad Social como entidad autónoma y peor aún, se está quedando con sus ingresos. La cuestión es que ahora en las cotizaciones, pues las guarda, las recibe el gobierno y al Seguro Social no le está mandando las cotizaciones que nosotros estamos pagando. Como consecuencia, en el Seguro Social hay una gran escasez de medicinas, no le están pagando a médicos, a enfermeras, etc. Entonces la institución se está muriendo. Esto debido a una supuesta retención del dinero que corresponde a la cotización de los empleados en las instituciones públicas. La evidencia del problema está en que no hay las medicinas. No tiene seguro para gastar en medicinas. Entonces quiere decir que el gobierno está reteniendo las cotizaciones. El gobierno no puede quedarse con los recursos del Seguro Social. Debe entregarle las cotizaciones para que las maneje la Junta Directiva del Seguro Social. La problemática en el Instituto Hondureño de Seguridad Social pasa por una crisis presupuestaria en parte debido a que por años los gobiernos que llegan al poder han acumulado una deuda histórica superior a los 1.800 millones de lempiras. Esta deuda contribuye al colapso de la institución. El nuevo gobierno dejó de pagar la deuda en 2022, una vez fue derogada la ley marco de protección social. Cuando estaba en vigencia la ley marco se había llegado a un acuerdo de que ellos estaban pagando 30 millones mensuales. El gobierno lo estuvo pagando. Pero bueno, desde el año pasado ellos dejaron de transferirle ese pago de esa deuda al Seguro Social. Que eso no quiere decir que con la declaración de constitucionalidad de la ley marco entonces la deuda ya quedó también en olvido. Según datos del Portal Único de Transparencia, la empresa privada también mantiene una deuda pendiente con el Seguro Social, institución que atiende a más de 10.000 personas en consulta externa y más de 1.000 emergencias por día. La sobredemanda de atenciones y la escasez de medicamentos son el reflejo de lo que provoca esta falta de recursos. Por los momentos hay dos medicamentos que no están disponibles. Dice que hasta el 5 de febrero en adelante van a estar. ¿Qué medicamentos son? Insulina y una que es para el colesterol que se llama estorbasaltina. Son los dos medicamentos que no hay ahorita. Además de la falta de fármacos vitales, la institución presenta serios problemas administrativos en la gestión de consulta externa. Desde que inició la pandemia se canceló la posibilidad que tenían los afiliados para poder agendar una cita programada en el Seguro Social. Hoy se tienen que hacer filas interminables en este sector para poder ser atendidos por un médico. Lo que se debería de considerar, yo pienso, con las personas de la tercera edad. Debería de hacer una nueva remodelación en que tomar en cuenta que la tercera edad no puede estar a las 4 de la mañana haciendo fila para llegar a las 7 de la mañana a Ventanilla. Nadie me ha visto. Tengo que esperar hasta mañana porque no hay consulta. Hay que venirse a oscuro. Yo me vine desde las 4 de la mañana para poder agarrar el culpo aquí a las 7 de la mañana. Se viene ya más tarde, no agarra el culpo. La supuesta mafia de empleados que se rehúsa a los cambios en la institución, la reducción presupuestaria aprobada por el Estado, la histórica deuda que mantienen las empresas y además el gobierno que ha dejado de pagar su parte a la deuda son factores claves que evitan al Seguro Social salir a flote y evitar hundirse como institución. Carlos Soto, Telenoticias.